Yo le dije que en el lugar de 15 años, cuando me dije que hay un caballo, pero me dijeron que hay un caballo no. Aquí es birte con el que se me gusta. Por ahí en la mañana, por ahí en la mañana, por ahí en el cuarto. Vamos a ir a la mañana, donde hay que estar en el cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.